¡Suscríbete al canal! También entonces nuestra atención en la neocaína al 2% y la metivacaína al 3%. Como contenido entonces hoy desarrollaremos las generalidades conceptuales, algo sobre también volumen, concentración y dosificación de los anestésicos locales, porque bien sabemos que nuestro objetivo será siempre darle al paciente, brindarle una atención segura, obviamente con base en el conocimiento profesional que obtenemos a través no solamente de nuestra formación académica, sino también ya nuestra experiencia clínica. Y el objetivo también entonces será prevenir esas reacciones sistémicas asociadas al uso de los anestésicos locales. El que conozcamos, comprendamos y tengamos claridades, no solamente sobre la anatomía, sino también sobre la fisiología de la neurona y de la conexión o conducción nerviosa, serán siempre necesarias para que podamos comprender esas acciones farmacológicas de los anestésicos locales. Esta imagen nos da entonces esa recordación de la fibra nerviosa. Este corte entonces nos da la connotación de todo el alcance y todas las barreras, obviamente fisiológicas, que debe atravesar el anestésico local en odontología. No solamente Neoesthetic, como casa fabricante y comercializadora del anestésico local, velará por ofrecernos un medicamento de excelentes condiciones y de excelentes desempeños clínicos. También obviamente estarán los factores que todos conocemos, el tipo de técnica infiltrativa o anestésica que estemos utilizando, las condiciones fisiológicas y clínicas de nuestros pacientes, las condiciones también o las dosificaciones que vamos a emplear durante el tratamiento de odontología, así también la selección del anestésico de dosis que vamos a utilizar, el sitio de infiltración y una cantidad de situaciones que hoy vamos entonces a ir desarrollando a través de la charla. El anestésico local lo definimos como un medicamento, como bien lo dice su denominación, un medicamento llevará entonces no solamente un cuidado específico en su uso, sino también las condiciones en las que debe ser tratado como tal para preservarlo y que a nivel de odontología, una vez lo infiltremos en nuestro paciente, no solamente genere lo que deseamos, sino que también cuide o sea usado de forma segura durante la atención odontológica. El anestésico local como medicamento tiene un objetivo principal y será el bloqueo del estímulo nervioso cuando él inhibe el canal de sodio de la neurona. Este bloqueo generará una pérdida de la sensibilidad local de forma reversible. Muy bien que estas características son esenciales, el que siempre las tengamos presentes. Nuestro anestésico local, el anestésico local usado en odontología, nos generará una pérdida de la sensibilidad, no solamente de forma local, sino también reversible. La imagen que queremos acá simbolizar al lado derecho de sus pantallas, nos trae entonces esa recordación de la doble capa de lípidos que tiene la membrana neuronal, la membrana del tejido nervioso y esta doble capa de lípido será la que el anestésico local deberá atravesar para ingresar. No será redundante decirlo, obviamente, al interior de la célula y poder desde adentro generar ese taponamiento, ese bloqueo del canal de sodio. Al generar ese bloqueo del canal de sodio, obviamente ya no se dará ese intercambio iónico que es el que caracteriza el estímulo o la sensación de estímulo nervioso. Recordemos entonces que el bloqueo será el que nos va a inhibir, obviamente, esa conducción, ese intercambio iónico y de esta forma se perderá la sensibilidad local de forma reversible. Para poder comprender los anestésicos locales, vemos necesario el tener en cuenta la siguiente clasificación, no solamente desde su origen, sino también la estructura química de la cual está compuesta el anestésico local, su vía de administración y el tiempo de acción. Son entonces clasificaciones necesarias para poder vislumbrar cuál será el anestésico local ideal que vamos a seleccionar para nuestro paciente. En cuanto al origen, el anestésico local será tanto natural como sintético y muy bien lo sabemos, a nivel sintético serán entonces los desarrollados a nivel de laboratorio y Neoesthetic tiene entonces una variedad, unas alternativas para que nosotros, colegas, podamos entonces hacer una atención adecuada a nuestro paciente. En cuanto a la estructura química, la anestésico local, vamos a encontrar dos principalmente. La primera es la estructura química del grupo éster. A él pertenecen la procaína, la benzocaína, la procaína y la tetracaína. En odontología, los tiempos de acción, los tiempos de efectividad son parte del atractivo del anestésico local. Porque nosotros como odontólogos necesitamos tener una muy buena cobertura durante el tiempo o el tratamiento odontológico y obviamente que tenga un inicio de acción. Esperamos que sea el más rápido. En cuanto a la estructura química del grupo éster, la procaína, la benzocaína, la clorprocaína y la tetracaína tendrán un metabolismo a nivel de plasma, a nivel sanguíneo, a nivel plasmático. Este dato es supremamente importante porque también sabremos qué tipo de metabolismo va a tener el anestésico local si perteneciera al grupo éster y trae una característica especial. Es un metabolismo muy rápido. Se va entonces a dar una absorción, una distribución y un metabolismo tan rápidos que estos anestésicos locales principalmente serán la opción en cuanto a lo que se refiere. Quiero puntualizar la procaína para terapia neural, para repolarización neuronal, para todo aquel tipo de tratamiento de reprogramación neuronal que conlleva un tiempo clínico de efectividad tan corto como muchas veces se ha dicho de uno a dos minutos hasta cinco minutos porque es que depende también del paciente. El grupo éster tendrá un metabolismo plasmático. Continuando el segundo grupo que es el amida, la estructura química de este grupo amida a él pertenece la lidocaina, la mepivacaína, articaína y bupivacaína. Estos cuatro principios activos de los que hoy nos centraremos en la lidocaina y la mepivacaína, pertenecientes los cuatro al grupo amida tendrán como principio activo un metabolismo a nivel de hígado, a nivel hepático. Como hoy nos centraremos en la lidocaina y la mepivacaína, como les mencioné, también es necesario que tengamos en cuenta que la articaína con un tiempo de trabajo clínico más prolongado y la bupivacaína aún más prolongado que la articaína son anestésicos locales también alternativos. Quiero entonces enfatizar, la bupivacaína no es tan conocida, no es tan utilizada en odontología debido a su largo potencial o a su largo efecto. En odontología necesitaremos entonces tiempos clínicos pertinentes, adecuados, cómodos de confort para nuestro paciente y obviamente a nosotros como operadores. La lidocaina al 2% tiene un principio activo llamado igualmente lidocaina con una concentración al 2%. Tiene una estructura química perteneciente al grupo amida. Ya sabemos, llevará entonces un metabolismo hepático. El nombre comercial será entonces tanto lidocaina al 2% como niocaína al 2%. Ambos nombres comerciales siempre nos darán la connotación del principio activo lidocaina al 2%. La mepivacaína al 3% tiene como principio activo precisamente la mepivacaína en una concentración al 3% y su estructura química también perteneciente al grupo amida tendrá como principio activo un metabolismo a nivel hepático. Su nombre comercial por la casa fabricante y comercial Neoesthetic será odontocaína al 3%. Cuando hablamos de la vía de administración como tercera clasificación de los anestésicos locales, definimos entonces aquellos de aplicación tópica que serán entonces en spray, en crema, en ungüento. A nivel parenteral serán aquellos anestésicos locales que son administrados en forma infiltrativa y respecto al anestésico local, lidocaina o niucaína, así como la mepivacaína u odontocaína, tendrán su presentación farmacéutica en cárpulo o en cartucho y será administrada a través de una vía parenteral. Cuando hablamos de una vía de administración mixta es cuando el anestésico local, por ejemplo, la lidocaina, la encontraremos tanto en una presentación farmacéutica tópica como en crema o en spray y a su vez en una vía parenteral o en una presentación farmacéutica parenteral para administrarla entonces de forma administrativa, perdón, infiltrativa. Los tiempos de acción entonces para los anestésicos locales están clasificados como tiempos cortos, intermedios y prolongados. La lidocaina y la odontocaína serán entonces correspondientes a unos tiempos intermedios donde generalmente, y bien sabemos todos, dependerá del área de infiltración, de las condiciones del paciente, si hay inflamación o si hay infección, de la dosis utilizada o administrada y de la utilización o selección del anestésico con o sin vaso constrictor. Y estamos hablando de tiempos intermedios de 20 minutos hasta 90 minutos. El inicio de acción o periodo de latencia es uno de los principales factores que a nosotros como odontólogos nos encanta tener a favor porque será entonces relacionado con esa capacidad de penetración que va a tener el anestésico local en la membrana o a través de la membrana para llegar a generar esa efectividad de bloqueo del canal de sodio. Ese inicio de acción o periodo de latencia obviamente tendrá una cantidad de factores adicionales como por ejemplo, y nos preguntamos, nuestros pacientes acuden a nuestra consulta, cuando hay dolor, cuando hay inflamación, cuando hay trauma. Muy pocos pacientes que recurren por ejemplo a una profilaxis dental solicitan el anestésico, pero si bien entonces también lo haremos. Estos factores a los que nosotros nos enfrentamos clínicamente como la inflamación y como la infección, como el trauma, entonces afectarán ese inicio de acción. Recordemos y recuperemos todos aquellos protocolos que desde la academia nos han forjado para el manejo obviamente de una efectividad anestésica. Recordemos los protocolos de profilaxis antibiótica, de premedicación con analgésicos antiinflamatorios para poder entonces tener unas condiciones óptimas en el momento de la atención clínica. Otro de los factores será la fijación a proteínas plasmáticas. Ese potencial que tenga entonces el anestésico local dado en porcentajes para la lidocaina en un 64% y para la mepivacaína un 77%. Estos valores nos dan entonces la relación de cuánto tiempo puede permanecer el anestésico local en el sitio de efectividad, en el sitio de infiltración. Esa capacidad que tiene de fijarse entonces en esa zona circundante para ofrecernos una permanencia adecuada por tiempo clínico-terapeuta. La vida media y la eliminación de los anestésicos locales respecto de los del grupo amida y sabemos que a él pertenecen la lidocaina y la mepivacaína, tendrán un metabolismo del 100% hepático y lo denominamos como un metabolismo lento. Este metabolismo tiene entonces la connotación de ofrecernos una vida media larga para los anestésicos locales del grupo amida de 90 minutos. Pero ojo a lo siguiente, es supremamente necesario que tengamos claro que los anestésicos locales tienen seis vidas medias. Un anestésico local se elimina en el 100% en seis vidas medias. Recordemos que teníamos una vida media larga de 90 minutos multiplicado por seis vidas medias, obtendremos una relación y un resultado de nueve horas para que el anestésico local perteneciente al grupo amida, como lo son la lidocaina y la mepivacaína, puedan ser eliminados completamente del organismo de nuestro paciente. Ese dato es supremamente importante tenerlo en cuenta para las personas o mujeres en estado de embarazo y para las mujeres en periodo de lactancia. Ya lo vamos a detallar. Por este momento, en esta diapositiva, quiero que tengamos en cuenta la categorización que la FDA nos hace respecto de los anestésicos locales para el uso en embarazadas y en mujeres en periodo de lactancia. Para la lidocaina, la FDA nos clasifica con una letra B, donde nos dice que no hay riesgo de uso en humanos. Para la mepivacaína, con una clasificación C, no se podrá entonces o no se puede excluir un posible riesgo fetágeno. Así que en odontología, no solamente, doctores, nos movemos en ventanas terapéuticas seguras, efectivas y terapéuticas, vuelvo y lo digo, sino que también tenemos en consideración ese equilibrio, ese raciocinio entre los riesgos-beneficios de la escogencia del anestésico ideal según las condiciones clínicas de los pacientes. Respecto de este grupo de embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, la FDA, quiero que lo veamos en estas columnas, tercera y cuarta del lado derecho, donde nos avala, nos da un sí para el uso de los anestésicos locales, tanto lidocaina como mepivacaína y también el uso en lactantes. ¿Qué queremos entonces recuperar a modo de compartir conocimiento entre colegas? El primer trimestre del embarazo, donde se está dando toda esa organogénesis del feto en formación, será el trimestre de embarazo más importante, más delicado, de más cuidado, respecto al uso de los anestésicos locales. El segundo trimestre del embarazo, se nos ha dado un poco más de seguridad y de tranquilidad para poder atender a la embarazada. El tercer trimestre, ya habrá entonces una condición clínica y física en donde la posición en nuestro sillón odontológico incomodará. La posición entonces de la paciente en estado de embarazo, por obviamente el volumen del abdomen y la presión sobre algunas arterias y venas de importancia para el retorno sanguíneo, siendo así entonces, no solamente estas condiciones tenidas en cuenta, sino claro, las circunstancias que nos ofrezca esa atención clínica de este grupo poblacional. Al grupo de mujeres en periodo de lactancia, y teniendo en cuenta entonces, les decía, el detalle de la especificación de las vidas medias de los anestésicos locales, en este grupo de lactantes entonces se recomendará, y así bien lo hemos compartido, que haya entonces una reserva, que esta mujer en periodo de lactancia pueda generar, pueda hacer un banco de leche, una reserva alimentaria para su bebé, para que una vez sea atendida en odontología con el anestésico local, pueda dejar pasar el tiempo prudente que le podamos recomendar para que reanude o reinicie esa lactancia materna. Recordemos que como pertenecemos en cuanto a la pliocaína y a la metibacaína, el grupo amida, con un metabolismo hepático, ¿cuál será el grado de madurez y el grado entonces de funcionamiento? Si ya completo, preguntemos entonces eso en nuestra mente, respecto al uso del anestésico, no solamente en las mujeres en embarazo, sino también en periodo de lactancia. ¿Cuál es el grado de formación, de madurez, de ese hígado en formación del feto o ya de infante o del recién nacido, perdón? Para hablar entonces de conceptos como el volumen, la concentración y la dosificación, el volumen lo definimos como esa medida en mililitros del espacio ocupado por el medicamento anestésico local. La concentración ya nos dirá cuál es esa proporción entre la cantidad de principio activo que lo llamamos soluto y la cantidad de disolución, que será entonces el componente restante del cárculo o cartucho de anestésia. Cuando hablamos de dosificación, hacemos referencia a la administración de la dosis individual del medicamento anestésico local. Muy bien sabemos que en odontología lo vamos a relacionar con el peso en kilogramos del paciente. La concentración del principio activo que realmente hay presente en un cartucho de anestesia local o de anestésico local lo definimos entonces de esta forma. Esa concentración del medicamento se expresa en porcentaje peso en volumen. Esta regla matemática ya está dada. Por cada 10 miligramos de principio activo habrá entonces una proporción o una relación por un mililitro. Cuando el anestésico local, por ejemplo la lidocaina o niucaína llamada comercialmente, ese 2% se traduce en 20 miligramos por cada mililitro. Esos 20 miligramos por cada mililitro, nosotros conocemos que el tubo, cartucho o carpool de anestesia tiene un volumen de 1.8 mililitros. Muy bien que la regla de tres que podemos aplicar será la siguiente. Por cada cartucho que contiene o tiene un volumen de 1.8 mililitros, si es en una concentración al 2%, como es el caso especial de la lidocaina y de la niucaína, tendremos 36 miligramos de principio activo. Para una concentración al 3%, serán entonces 54 miligramos de solución de principio activo inyectable a través de un carpool que tiene un volumen de 1.8 mililitros. Esta información es importante para que nosotros conozcamos no solamente qué cantidad de efectividad de principio activo estamos aplicándole a nuestro paciente, sino también cuál es esa dosis máxima segura. La lidocaina o niucaína 2%, en este caso con epinefrina, con agente vasoconstrictor en una concentración de 1 en 80 mil, tendrá las siguientes ventajas. Un periodo de inicio de acción o de latencia de 2 a 3 minutos. Una muy buena profundidad anestésica, donde no solamente hay un alcance a tejidos blandos, sino que realmente a nivel de pulpa podemos obtener una muy buena efectividad. Una duración clínica de 60 a 90 minutos. Recordemos que esto también estará entonces potencializado o reforzado por la presencia de epinefrina. Recordemos que pertenece al grupo Amida con un metabolismo hepático, tiene una clasificación B según la FDA para el uso seguro en embarazadas y en mujeres en periodo de lactancia. Y con la lidocaina 2% o también llamada niucaína 2%, podemos tener una amplia cobertura en muchos de los procedimientos que realizamos en odontología. Las dosis entonces recomendadas máximas y seguras serán para adultos de 7 miligramos por cada kilogramo de peso de nuestro paciente. En niños, de 5 miligramos por cada kilogramo de peso. Muy bien, nos preguntaremos si nuestro paciente adulto, por muchos kilogramos de peso que pueda tener o pueda pesar, siempre habrá un margen seguro recomendado. Esa dosis máxima será siempre de 500 miligramos por paciente por cita. La mepivacaína al 3%, también llamada odontocaína, conservando el 3% de concentración, tiene la ventaja de un periodo de latencia o de inicio de acción de 2 a 3 minutos. También tiene muy buena profundidad anestésica, tiene una duración de 20 a 30 minutos. Y muy bien, acá quiero hacer un paréntesis. Dentro de la naturaleza o el comportamiento farmacológico de este principio activo mepivacaína, que sabemos que comercialmente la encontramos con el nombre de odontocaína, en su naturaleza es menos vasodilatadora que el comportamiento de los demás principios activos de los otros anestésicos locales. ¿Qué quiere decir? Con la odontocaína al 3%, que bien lo estamos viendo, no tiene agente vasoconstrictor, no tiene complemento vasoconstrictor, vamos a tener muy buena duración clínica. Su metabolismo será hepático, recordemos que pertenece al grupo de las amidas, una clasificación C para el uso en embarazadas y en mujeres en periodo de lactancia, por la FDA, y será nuestra mano derecha en procedimientos por los pacientes sistémicamente comprometidos que ameriten el uso de un anestésico sin vasoconstrictor. Y obviamente, muy amplio su uso en el sector de la odontopediatría, porque entonces a nivel pediátrico nos dará... ¿Qué vasoconstrictor? Mira, papito. Porque a nivel pediátrico nos dará muy buena cobertura, muy buena atención clínica, una atención segura de confort para los niños atendidos, y vamos entonces a recordar cuáles son esas dosis máximas recomendadas. Para adultos, la odontocaína, cuyo principio activo es la mepivacaína, tiene entonces una dosis máxima recomendada de 6.6 miligramos por cada kilogramo de peso. Para niños, una dosis máxima recomendada de 5 miligramos por cada kilogramo de peso. Recordemos que si el paciente supera unos kilogramos de peso, entonces siempre habrá un margen seguro y una dosis máxima de hasta 400 miligramos. Cuando nuestro anestésico local conlleva o tiene el complemento vasoconstrictor en la casa fabricante y comercializadora neoestética, la epinefrina será el vasoconstrictor utilizado en nuestras formulaciones de anestésicos locales. La epinefrina es una sal altamente soluble en agua. Requiere conservadores que eviten su oxidación. Viene otro paréntesis para que compartamos conocimiento. Muchos pacientes pueden resultar o pueden decirnos que son alérgicos a los anestésicos locales. La literatura reporta que ese tipo de alergias se asocian principalmente a la presencia de conservadores dentro de las formulaciones de los anestésicos locales. Muy bien que la pregunta será entonces fácilmente resuelta. Si el paciente es alérgico al anestésico local, podemos entonces estar haciendo una selección para la atención clínica de un anestésico sin vasoconstrictor. Ya sabemos que si el anestésico lleva complemento vasoconstrictor va a requerir de conservadores para poder evitar la oxidación, la oxidación del vasoconstrictor. Continuamos entonces. La selección del vasoconstrictor va a depender de varios factores. Uno de ellos será el estado sistémico del paciente. Bien sabemos que los efectos adversos o los eventos adversos que se puedan generar siempre entonces estarán asociados a nivel cardiovascular. También estarán asociados a nivel del sistema nervioso central. También se pueden presentar alergias o lipotimia o síncope. Así que la selección dependerá del estado sistémico del paciente y la duración. Solicitamos el favor, puedan mantener sus micrófonos apagados. Muchas gracias. Una cerveza, voy a tomar otra cerveza. La selección del vasoconstrictor también entonces dependerá de la duración del procedimiento, qué tanto tiempo clínico necesitamos que se prolongue el efecto, y de la necesidad de la hemostasia. Comercialmente encontraremos, colegas, concentraciones de vasoconstrictores de epinefrina 1 en 50.000, de 1 en 80.000 y de 1 en 100.000. ¿A qué corresponde cada número? Entre menor sea el número, habrá mayor cantidad de vasoconstrictor presente en el anestésico local. Aún mayor número, habrá entonces mayor dilución del anestésico local con vasoconstrictor. Muy bien que la concentración de epinefrina 1 en 80.000, que tiene la niocaína 2% o también lidocaína 2%, será una concentración moderada. Vamos a ver cuál es esa dosis máxima recomendada de uso de vasoconstrictor. La FDA también nos dice que la dosis máxima de epinefrina será de 0.2 miligramos por consulta, por cada cita. ¿Cuánta cantidad entonces hay realmente en un cárpul de anestesia? Entonces, en cada cárpul de anestesia, recordemos que tiene un volumen de 1.8 mililitros, habrá 0.0 225 miligramos de epinefrina, de agente vasoconstrictor. Haciendo entonces una relación de esa dosis máxima de epinefrina recomendada por la FDA de 0.2 miligramos por cita, realmente en cada cita podemos estar haciendo uso hasta de 8.8 cartuchos o cárpules, siempre y cuando tengan esta concentración de 1 en 80 mil. Colegas, realmente no llegamos hasta este número tan alto de uso de cárpules. Siempre estamos manejando dosis terapéuticas seguras y estaremos por debajo de este valor. Pero es entonces una información necesaria tenerla para poder entonces mantenernos dentro de esos usos seguros. Las presentaciones comerciales de los anestésicos locales tendremos entonces específicamente a la lidocaina 2% comercialmente llamada niucaína E en 80 porque contiene 1 en 80 mil en concentración de epinefrina que es el agente vasoconstrictor. Vamos a obtener un tiempo de efectividad de 60 a 90 minutos. Muy bien sabemos, hay factores implícitos, la dosis administrada, el sitio de infiltración, si hay inflamación o si hay infección, las condiciones clínicas del paciente, las condiciones sistémicas también del paciente. La presentación comercial del anestésico niucaína, lidocaina al 2% con epinefrina 1 en 80 mil, la tenemos en cárpules de plástico y de vidrio. Recordemos que tiene un metabolismo hepático porque pertenece al grupo amina. Respecto de la mepivacaína al 3%, cuyo nombre comercial es odontocaína al 3%, no contiene agente vasoconstrictor. Pensemos que es una buena alternativa, una gran alternativa para nuestros pacientes sistémicamente comprometidos no controlados o que no puedan ser atendidos con vasoconstrictor y también en aquellos pacientes pediátricos. Vamos a obtener un tiempo de efectividad de 30 a 40 minutos para nuestro trabajo clínico. Su presentación es en vidrio, cárpulo, cartucho de vidrio, igualmente con metabolismo hepático por pertenecer al grupo amina. ¿Qué ventajas o qué beneficios nos otorga el uso de un anestésico local cuya presentación sea en cárpulo o en cartucho de vidrio? Vamos a tener una alta resistencia química. Vamos a hacer una dosificación más exacta. Vamos a tener mejor visibilidad. Recordemos que el anestésico local debe tener una apariencia transparente. Recordemos también que si hay entonces presencia de sustancias ajenas, extrañas, de partículas suspendidas en el interior o hay un cambio de coloración en el medicamento, no debemos utilizarlo en nuestro paciente. Vamos a tener excelentes propiedades de barrera. Vamos a tener cartuchos siliconados. Cuando son de vidrio, el tapón de silicona en el interior va a tener un mejor deslizamiento. Va a tener entonces la oportunidad, no solamente quien la esté utilizando, de tener una sensación de suavidad al deslizar entonces el émbolo del cartucho, sino también que el paciente va a tener mejor confort. Va a sentir que el anestésico ingresa al tejido de una forma más suave sin generar tanta presión. Como casa comercial, fabricante del anestésico local, Neostetic quiere compartirles unas recomendaciones en cuanto al almacenamiento y trato que le damos al anestésico local. Recordemos que es un medicamento que va a ser inyectado al organismo de nuestro paciente, que los efectos adversos podrán manifestarse a nivel cardiovascular, a nivel del sistema nervioso central. También puede haber efectos de alergias, puede haber también generación de lipotimia o de cincón. La recomendación entonces será un almacenamiento en un lugar fresco y seco. Siempre, por favor, almacenarlo entre 15 y 30 grados centígrados. Cuando hay necesidad o gusto por refrigerar el anestésico local, miremos que ya nosotros recomendamos un intervalo de almacenamiento adecuado entre 15 y 30 grados centígrados. Si estuviera refrigerado, el paciente, al recibir ese anestésico local de baja temperatura, experimentará una sensación murente, quemante. La recomendación será entonces llevar a temperatura ambiente el anestésico local. ¿Qué no debemos hacer? Newesthetic no avala, no indica, no recomienda calentar el anestésico local. No se debe llevar al autoclave, no se debe llevar tampoco al baño de María, no se debe calentar en microondas ni flamearlo en una llama de un mechero. El anestésico local bastará con que el cartucho o carpool lo frotemos entre las palmas de las manos para darle una temperatura corporal. ¿Cómo va a quedar entonces o fue manipulado o quedará contaminado? Bastará con hacerle una desinfección externa con alcohol al 70%. Ya vamos para allá. Al anestésico local hay que protegerlo de la luz y del calor, de las fuentes de luz, tanto naturales como artificiales. Debemos siempre observar su transparencia. Recordemos que si hay un cambio en el color o si se encuentra turbio o hay presencia de sustancias o partículas extrañas en su interior, vamos siempre a registrarlo a nuestro proveedor, a nuestro distribuidor, a la casa fabricante, en este caso Newesthetic. Por eso la importancia siempre de registrar el lote de fabricación y la fecha de caducidad para que en la casa fabricante Newesthetic, desde nuestros laboratorios de control de calidad, podamos realizar ese análisis y esa trazabilidad para determinar qué pudo haber ocurrido. Cuando hablábamos de la desinfección externa del carpool, será suficiente humedecer una gasa o un algodón con alcohol al 70% para poder hacer la limpieza externa del carpool de anestesia, tanto en el extremo o en el doble extremo como a lo largo del tubo. No recomendamos sumergir en sustancias químicas los cartuchos o carpooles de anestesia. El anestésico local no requiere que se le realice el proceso o protocolo de bioseguridad. Solamente será necesario desinfectarlo en su parte externa con alcohol al 70%. Newesthetic, dentro del proceso de fabricación, ya otorga, ya nos brinda para el uso seguro un anestésico que en el interior del carpool está totalmente estéril. Así que basta con desinfectarlo en la forma externa con alcohol al 70%. También debemos siempre conservar los cartuchos o cárpules dentro de su blister. Recordemos que lo debemos proteger de la luz y del calor. Para finalizar, y agradeciendo nuevamente al Colegio Odontológico Regional del Callado y al señor decano, Wenceslao Quispe, por esta invitación para Newesthetic. Hoy concluimos que nuestros anestésicos locales y el uso en odontología será entonces la opción por el anestésico ideal que nos brinde un menor periodo de latencia, que nos dé una menor cantidad de dosis, que haya una menor toxicidad para el paciente, que el paciente experimente comodidad y confort. Los anestésicos locales son medicamentos seguros. Sus efectos adversos son por lo general predecibles. Bien sabemos la importancia de una excelente anamnesis, de una historia clínica muy detallada para poder entonces conocer a fondo qué es lo que pasa con nuestro paciente. La mejor herramienta para evitar esas reacciones adversas será siempre la prevención y una adecuada valoración de los riesgos nos permitirá hacer una selección racional de la alternativa más adecuada para nuestros pacientes. Es supremamente importante conocer cuáles opciones tenemos en el mercado porque no todos los pacientes serán atendidos con el mismo anestésico. Habrá un anestésico ideal para cada procedimiento clínico y para cada uno de nuestros pacientes. Muchísimas gracias.